Ahora, me llama mucho la atención en esto que estás comentando, que cuando dices que Costa Rica decidió ser un país de paz, pero en esto me parece que es importante hacer énfasis en el decidió ser. ¿Cómo es que Costa Rica decidió ser lo que es? Quizá podamos encontrar alguna lección para nuestros propios países. Gracias, Carlos. Claro, en 1948 nosotros tenemos la única guerra civil que hemos tenido, que es una guerra civil que se libra durante ocho meses para garantizar el que el voto era sal. ¿Sagrado? Sagrado, exactamente. Y durante ocho meses se ha dado una guerra civil acá y poco después de eso, el país entra en un estado de total y absoluta paz. Tanto así que Oscar Arias en 1986, un poquito después de 88. Presidente de tu país y además premio Nobel de la paz. Correcto, declara que Costa Rica es el único país a nivel latinoamericano que tiene una democracia que cumple 100 años. Entonces, hace más de 40 años nosotros celebramos en el 88, 1988, los 100 años de nuestra democracia. Me quedé corto cuando dije yo 60 años, son en realidad 100 años, es decir, es un país centenariamente democrático. Pocas países en el mundo pueden decir eso verdaderamente. Así es, nosotros, bueno, años después de la independencia, sí celebramos durante el gobierno de José María Castro Madrid, fue un país antes de las primeras elecciones y él es el primer presidente electo democráticamente.